Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan Gloria a ti Señor Jesús dijo a Nicodemo Ustedes tienen que renacer de lo alto El viento sopla donde quiere Tú oyes su voz Pero no sabes de dónde viene ni a dónde va Lo mismo sucede con todo el que ha nacido del Espíritu ¿Cómo es posible todo esto? Le volvió a preguntar Nicodemo Jesús le respondió Tú que eres maestro de Israel no sabes estas cosas Te aseguro que nosotros hablamos de lo que sabemos Y damos testimonio de lo que hemos visto Pero ustedes no aceptan nuestro testimonio Si no creen cuando les hablo de las cosas de la tierra ¿Cómo creerán cuando les hable de las cosas del cielo? Nadie ha subido al cielo Sino el que descendió del cielo El Hijo del Hombre que está en el cielo De la misma manera que Moisés Levantó en alto la serpiente en el desierto Así también es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado en alto Para que todos los que creen en Él Tengan vida eterna Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos amigos estamos en esta feria De nuestra vida pascual Esta vida de cada cristiano que tiene que ser la de un resucitado Ya en tu yinaco a vea lleva en este martes 9 de abril Queridos amigos como la palabra del Señor viene Ya es la segunda semana verdad del tiempo pascual Y sobre todo se nos tiene que ver como hombres nuevos Se nos tiene que ver a nosotros como hijos de la resurrección Vivir dice de lo alto Esto es lo que hoy en este encuentro de Jesús con Nicodemo Nos quiere transmitir como mensaje Pero comienza con su reflexión En primer lugar diciendo Ustedes tienen que renacer Tienen que vivir entonces de lo alto Pero entendemos muy bien que esta terminología Lo alto Sino que lo alto significa El lugar donde está Dios La presencia de Dios Los valores del Evangelio Vivir de lo alto significa vivir del resucitado Vivir de lo alto Lo alto es la justicia Lo alto es la honestidad Lo alto es lo equitativo Lo alto es queridos amigos Ser capaces de que nuestro mundo sea mucho más justo Esa justicia que tanto nos falta a nosotros Pero no estoy hablando simplemente de una justicia De un palacio que decimos nosotros de justicia Sino de la justicia que comienza primero En nuestro relacionamiento No somos capaces de hacer un diálogo No somos capaces de buscar el bien No somos capaces de ayudarle Para que mire hacia adelante Para que pueda levantarse En fin Todos estos elementos que condicen a la condición del hombre Buscar, vivir de lo alto Y en este diálogo Ahora viene una frase muy interesante El viento sopla donde quiere Tú oyes su voz pero no sabes De donde viene ni a donde va Y esta es la fuerza del amor Esta es la fuerza de Dios Esa misma fuerza del resucitado Y solamente sabemos queridos amigos Que puede venir de una fuerza del ruaje Del espíritu de Dios Del resucitado Y así tiene que suceder Con todo lo que ha nacido del espíritu Con todo aquel que ha nacido del espíritu Entonces queridos amigos Nosotros tenemos que ser generosos Y dar lo que tenemos Y sale, no sabemos de donde sale esa fuerza O mejor dicho D'Ayei Kuaí entre comillas Pero sin embargo nosotros sabemos Porque esa es la fuerza de Dios Y aquí cuando Nicodemo vuelve a preguntar ¿Y cómo es posible esto? ¿Ese y cosepea la yapota? Y entonces Jesús Le vuelve a decir ¿Cómo es que tú siendo maestro de Israel No sabes estas cosas? Va a decir Sin el amor de Dios Que te contagia Y que te mueve Y que hace que haga siempre el bien No vas a poder hacer nada Sin mí nada podéis hacer Y ese es el espíritu del resucitado Así es que queridos amigos En esta segunda semana De este tiempo pascual Pidamos esta gracia Que así sea Que así sea ¡Gracias! 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 ¡Gracias!